Macri en BuzzFeed. Macri contestó sin ser consciente de su rol. Yo creo que varias veces le pasó esto ya a Macri. Macri es presidente, no puede decirle una respuesta ni idea, como si le hubieran preguntado con o sin crema. No, hermano, no te estaban preguntando con o sin crema. Te estaban preguntando por lo desaparecido. Entonces no puede decir casual ni idea, no. No, tiene que tener un poco de respeto respecto de las cosas que menciona. Yo entiendo que no se quiera meter en esa discusión de 19.000, 12.000 o 20.000. Y después habló de guerra sucia. Yo lo critico por la aliviandad o si quieren por la frivolidad, el tono frívolo con el que respondió lo de ni idea. Lo de la guerra sucia, si él lo piensa, yo no estoy de acuerdo. Pero, ¿cuál es el problema de que el tipo piense algo con lo que yo no estoy de acuerdo? Que explique por qué lo piensa. Porque salieron a matarlo por lo de... Hay gente que cree que fue una guerra sucia. Y está bien que lo expliquen. Podemos no estar de acuerdo también en la Argentina sobre eso y sobre otras cosas. No es que hay que matarlo a Macri porque dijo lo de guerra sucia. En todo caso que dé argumentos. Y también da argumentos y puede no convencernos. Porque también pasa eso. No es que toda discusión se gana. Hay discusiones que no se ganan. Acá el que no está de acuerdo con el otro es un traidor. Es una locura vivir así. Seguro que si ahora nosotros... Ustedes están acá, vienen a ver el programa. Seguro que hay millones de cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero aparte, yo con mi equipo hay cosas en las que no estoy de acuerdo todo el tiempo. Bueno, yo estoy rodeado de hijos de puta. Pero ustedes deben ser buena gente. Y no tiene nada que ver. Podemos pensar cosas distintas. Es absurdo que esté diciendo esto. Pero bueno. Carlotto, yo le decía, recién salió a decir que los desaparecidos no eran terroristas. ¿Qué eran? Comillas. Miembros de una organización militarizada que intentó derrocar a un gobierno democrático mediante el asesinato, la violencia y el miedo. Estela, mira, primero es largo. Para decirlo. Todos juntos. Después, yo te explico por qué yo creo que fueron terroristas. Porque los terroristas usan el terror para lograr un resultado político. Y el terror es algo que se aplica sobre la población civil. En los objetivos civiles. O contra lo que ellos llamaban el ejército enemigo. Ustedes saben, la guerrilla tenía grados militares, tenía uniformes militares, etc. Incluso hay anécdotas famosas. Durante la dictadura, en los encuentros que tenían en Francia o en otros lados, iban con el uniforme. En Francia. O sea, eran milicos de otro lado, digamos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo digo contra la población civil? Y porque si vos ponés bombas en los supermercados o si de golpe boleteás un colimba que no es ni siquiera, o un pibito que está pasando por la comisaría. Y bueno, eso es población civil. Más allá de los que mueren o los administrativos de la policía cuando volaron el comedor de la policía. Los administrativos no son policías, son administrativos de la policía. Bueno, eso es población civil. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué hace eso el terrorismo? Para lograr terror en la población. Esto que parece una diferencia sutil, lleva décadas de discusión en la izquierda de si la violencia política es guerrilleros o terroristas. Ellos preferirían ser guerrilleros porque guerrilleros es un ejército irregular. Yo lamento, pero a mí me parece que no eran un ejército irregular, que tenían grados militares y todo, pero que se comportaban más como terroristas que como guerrilleros. Porque no había una zona fuera de Tucumán, donde en un momento del ERP estuvo, no hubo una zona de guerra. Todo el país era la zona de guerra. Y en la guerra se ganaba cuanta más sorpresa había. Entonces para mí eso es terrorismo. Pero bueno, no importa, también yo puedo disentir con Estela Carlotto y en todo caso si Macri cree que eran terroristas o si cree que hubo una guerra sucia. Yo no creo que hubo una guerra sucia, yo creo que hubo un terrorismo de Estado que es distinto. Pero bueno, si Macri cree eso, que lo explique, está todo bien, pero no lo podemos criticar por una opinión. Yo sí lo critico por mi idea. Sí, sí, eso sí. No me podés contestar como que yo te dijera, ¿con mostaza o sin mostaza? No. Te estoy hablando de desaparecido, contéstame como me tenés que contestar. Bien.